Se trata de un proyecto periodístico que consta de tres reportajes. Cada uno narra una historia simbólica sobre la reducción de la brecha digital en un país, en India, Uruguay y Egipto, respectivamente. Las historias están enfocadas hacia las etapas del ciclo de vida de un ordenador ideal, su nacimiento, hardware, su aplicación, software, y su muerte y renacimiento, reciclaje. El jurado ha valorado especialmente que este trabajo es un ejemplo de la visión más humana de la tecnología en tres países diferentes, contados en un formato muy innovador y atractivo como es el scrollytelium. El jurado ha valorado especialmente que este trabajo es un ejemplo de la visión más humana